¿Qué puedo hacer si en mi grupo de amigos pasan cosas que me hacen sentir incómodo? ¿Me tengo que bajar? ¿Y si se divierten burlándose del resto? ¿Y si en el grupo de WhatsApp mandan un mensaje discriminador y violento? ¿Me tengo que reír igual? ¿Y si un amigo maltrata a una chica? ¿Me tengo que callar? Puede ser que no esté de acuerdo con tus amigos. ¿Y que sus actitudes te hagan ruido? ¿Y si te pasa eso? Está bien que te respetes. Tenemos que animarnos a saltar, a hablar. A decir que esos chistes o mensajes no dan. No dan. No dan. Sin soberbia. Decirlo para seguir sumando. Cuestionemos el machismo en nuestros grupos. Y terminemos con el silencio. Rompamos con la complicidad, no con la amistad. Dale amigo, date cuenta. Cortemos con el machismo.